Ah, pero estos son unos nazis, boludo, se van de, se van afuera a buscar Ah, no, está loco, encima no es que buscó a Pepito, el de la verdulería que juega, se fue a buscar a mafioso, no le importa nada Niño, niño, debe ser, es de Brasil, FPS, tenemos que meter un like, esto lo compartió a Yalita, si lo compartió a Yalita, tiene que ser de calidad No nos suscribimos, para que no nos suscribimos, ahí me suscribí, estamos suscriptos entonces, acá en el niño le metimos el like Y ahora la gente tiene que empezar a decir que la gente de YTS venga para estos lados, yoga de maíz, no lo he visto pero lo compartió a Yalita Así que lo vamos a reaccionar, le vamos a dar al play, primero me voy a hacer un sorbo de un mate Bien Pepe, bien Pepe, ya salió el Pepe, vengan gente, vengan gente para los detalles En la descripción de este video que voy a ir para el GT van a tener el link del video, el link del canal, bueno del video Para que le dejen su me gusta y los que se quieran suscribir para más contenido de este pibe Esquipo Souls, no sé cuál es el torneo Copa ZM, en NA, NA Ah no, no, nada, copa, está en BR Vamos a empezar a analizar como siempre, que vemos a alguien nuevo, a alguien que recién empezamos a reaccionar Sobre todo que es competitivo, vamos a analizar un poco el HUD Obviamente ver cómo juega y todas esas cosas Ay, qué linda pelea que se armó, parece una clásica boludo Genio, genio Ay, no me vea que lo matan ahora, termino el video Me cura, me cura, me cura, me cura yo, rápido Tocame, 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 tocame Qué bien, qué bien que tomó altura el toque con el buggy, eh Se ve que él es el que scautea Escautea y va al frente No, loco, que scautea, scautea y va a... Increíble, eh Acá hay la gente, muchos que opinan cómo usar la Beryl, con qué accesorios Ahí tenemos una Beryl... Uff Beryl con... con su láser Tocame, tocame, tocame Leonardo ahí presente Leonardo cuando va a ser el día que suba... No me subiste nunca el video que te dije que te iba a reaccionar Sos un culiado Nunca me subió el video ahí jugando la... 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 peli Tardeame, viejo No, no Niño de shows, loco No, 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 no Muchas gracias, Bastian Hola, viejo feo Saludos y abrazos para ti, como siempre eres tremendo También dejo la invitación a la gente de Yeti que venga a FB Gaming a ver a este... Ah, están jugando contra gente, eh Contra players de la... de la hostia Muchas gracias, Bastian Y háganle caso, gente de Yeti que se vengan, sé para estos lados que acá la van a pasar Pero muy bien No sé por qué mucha gente que se tira del... del bug y hace ese movimiento ¿Alguien sabe por qué? ¿Te retiraste del competitivo? Eh, no sabía Pero... o sea, hace re poco Bueno, hablando un poquito de HUD, HUD clásico, eh HUD clásico... HUD clásico de cuatro edos, un HUD carrilo Sin ningún tipo de modificación por lo que vi Ah, pero estos son unos nazis, boludo Se van de... se van afuera a buscar Ah, no, está loco Encima no es que buscó a... a Pepito... el de la verdulería que juega... se fue a buscar a mafioso No le importa nada Hizo cambio de auto y lo reventó, boludo ¿Qué onda? ¿Quién es este tipo? No, está roto este No, no, está roto Por Dios, gracias a Yala por compartir esto Está completamente rompido, boludo Para mí esta combinación... de las mejores combinaciones que hay... para mí este es el meta de Pugmovil Esta combinación de armas DP más... más Bail Y con estos accesorios la Bail Esta combinación de... Nah, está loco, ¿qué hace? Se cagan de risa encima, boludo Y como te digo, no están jugando contra cualquiera No, 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 no... con el nepe afuera Con el nepe afuera, eh No, 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 no... con el nepe afuera No, 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 no... que juega este tipo, por favor Niño, esconde su nepe, niño guarde su guarde su nepe guarde su nepe su nepe es muy gustoso bueno cambio de armas ahora, otra meta bueno en realidad la Scarlet no es un meta digamos de juego, pero si está bastante rota el tema de la de la de la poronga de armas, como se llama esta, de la UNV siempre loco jugando con láser hay que aprender de estos tipos boludo no no no, está roto, no le importa nada no le importa completamente nada no 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 y eso va a salir uy si va a salir nepe gustoso igual lo dije medio arabia saudita que locura muy gustoso muy gustoso que animal boludo no puedo jugar así estoy sorprendido como juega y y me gusta que el video no es que está como dije antes no es que está jugando contra en un no sé tier cambio el M4 ahora no sé en qué momento que es el primero que es el primero en morir oh creí que era mío gracias botoniel gracias botoniel hermano muchísimas gracias por esas por esas estrellotas un estrello mirá juega sin el muchísimas gracias juega sin el como se llama esto no se acordaba ah el activo activo el acceso el guiado ven como hace esa inclinación cada vez que se baja ah estaba partido en medio eso ya empezó el rumbo es el scout es scout y fragger ah no van todos es un animal muy gustoso esas estrellas es un animal no no está roto no 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 quién es este tipo cambio el nombre quién es este boludo está jugando una clásica una clásica es una clásica para él por ahí por ahí no le dijeron que era una por ahí le dijeron que era una clásica no se dio cuenta y se metió es ex-loops es ex-loops no 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 una locura una locura hermano una locura lo que juega este tipo por favor no no completamente sorprendido las dos partidas que metió las dos partidas que me metió me parece una locura vale la pena de verdad de verdad les digo vale la pena ir a suscribirse al canal tiene muy poquitos seguidores creo que tiene 3000 suscriptores vale la pena si vas a ir subiendo contenido como este vale la pena vale la pena la verdad uff chabón 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 Gracias por ver el video.